Amables televidentes, seguramente usted tiene en su hogar una mascota, seguramente tiene a un consentido, ya sea un cachorrito, un conejo, un pato, un pollo, por qué no decirlo, las mascotas vienen en innumerable cantidad de especies, pero hoy en Santa Rosa Copán usted tiene una nueva opción para atender a ese compañero de hogar, a ese amigo de la infancia, My Little Pet, abre puertas en Santa Rosa Copán para brindarle toda la atención necesaria, no solamente en alimentación, no solamente en salud, en juguetes, sino también en todo lo que se refiere a la atención veterinaria que su mascota pueda necesitar, para eso tenemos a la doctora Claudia Rodríguez, médico veterinario, quien nos hablará acerca de este tema, primero que nada ya están en funciones lo que es la clínica My Little Pet. Muy buenos días, gustos en saludarles, pues nosotros ya estamos en servicio, el día sábado vamos a tener la inauguración a partir de las 10 de la mañana, entonces son bienvenidos todos los que nos quieran acompañar, vamos a tener una serie de bocadillos, promociones. Tengo entendido, también van a tener una enorme cantidad de promociones y descuentos en comidas y artículos para mascotas. En las comidas vamos a tener un 5% de descuento, sala de belleza, tanto canina como felina, y vamos a tener 10% de descuento en esa área. También tenemos nuestros servicios como consulta médica, plan de vacunación y desparasitación, cirugías, puede ser asesoría nutricional, la pecho, la farmacia veterinaria, laboratorio clínico y muchísimas otras cosas más. Tengo entendido que operarán también con equipo clínico de cirugía en los próximos días y la gente podrá atender cualquier dificultad de su mascota aquí en My Little Pet. Es correcto, tenemos ya un equipo especializado para especies menores y exóticas, donde podemos hacer diferentes tipos de exámenes, revisiones generales y cualquier procedimiento quirúrgico, tantos mayores como menores, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de mascotas puedo traer? Es decir, la gente usualmente tiene un cachorro, tiene un gato, pero hay gente que tiene un conejo, hay gente que tiene un loro, es decir, ¿qué tipo de mascotas puedo traer a My Little Pet? Pues nuestros servicios están orientados más a lo que son las pequeñas especies y que son animales de compañía, como perritos, gatos, conejitos, pájaros y animales exóticos, ¿verdad? Así que cualquier variedad que la traigan, que aquí serán bien atendidos. Así es, es correcto. Reiteremos esa invitación, sábado, gran inauguración, que aprovechen al máximo las promociones. Sí, el sábado a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en servicio durante todo el día y cualquiera que nos quieran acompañar, conocer nuestra clínica, conocer un poco más de nuestros servicios, entonces con gusto les vamos a estar atendiendo. Aunque no tengan mascota, ¿verdad? Tal vez viniendo aquí se animan y compren su mascota. Es correcto, si tienen niños que les gusten las mascotas, pueden pasar, van a haber muchos animalitos por acá, vamos a tener a Tronquito, el payasito, que va a estar jugando con los niños y haciendo algunas actividades igual con las mascotas, ¿verdad? Así que va a estar muy bonito, acompáñenos bien. Detalles, detalles como por ejemplo, páginas en Facebook, Twitter, Instagram o correo electrónico para que la gente se informe más, doctora. Sí, en Facebook lo pueden encontrar como Clínica Veterinaria My Little Pets, también tenemos correo electrónico que Clínica Veterinaria My Little Pets, arroba gmail.com y en Instagram también nos pueden seguir. Ahora, la dirección para que la gente conozca muy bien dónde queda o dónde funciona ya My Little Pet. Estamos ubicados en Barrio Santa Teresa, en la calle Real Centenario, media cuadra de la Agencia Principal de Banco Atlántida, hacia el Palacio Judicial.